Música 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 Te doy las gracias por el tiempo que me amaste Por eso puedes encontrar otras creencias En el cielo nos llevamos a caminos diferentes Y tú me debes y yo tengo que pagarte Te dejo encima de la iglesia en un verano Nada me llevo porque puedas recordarte Adiós y grata ya me voy mejor de lejos Me voy pensando solamente en olvidarte Cuando mi mamá te dejo no me lo encuentras Estás cansada del amor que te ofrecido Yo no te pido que me quieras a la fuerza Si ya no quieres mi cariño lo que os digo No te pido que te ofrecido No te pido que te ofrecido